Bien, compañeros, esta situación que se está dando en Girón, ¿no? Vino como que anticipándose con el gran tema que decía en su momento de la famosa descentralización. Es un proceso, ¿no? Yo puedo dar, hasta con testigos, ¿no? Si ustedes lo requieren, es un momento oportuno, que la autoridad principal del cantón ha sido invitada para esas reuniones de planificación, de planificación para digitalización. Pero muchas veces, las personas que han estado ahí presentes me han manifestado. La primera autoridad ha asistido, ha saludado a las personas, ha sido objeto de fotos y prácticamente abandonado muchas de las reuniones. Y nunca, en cuanto a los concejales, puedo decir qué han resuelto en las famosas reuniones de planificación en donde se estaba tratando el tema de descentralización y, por lo tanto, de digitalización con la cabra sin escaso sanzarela. Eso también hay que decirlo. ¿Por qué decirlo? Porque definitivamente el gran problema será de que no hubo socializaciones. O sea, ya nos presentan las cosas posiblemente hechas, pero nunca se sucede eso. Pero sí se llamaba la autoridad para socializar. Es que posiblemente no le dieron importancia, pensando que la sociedad tan pasaquera, ahora estamos asustados cuando prácticamente está liderando a nivel del distrito sanzarela. Ese proceso consiste en que los recursos van a darse ya a los famosos distritos. Y como tal, digamos, existe el distrito número 3, que así mismo no se socializó, pero sabemos ahora que la cabeza lo toma sanzarela. Desde el punto de vista, las instituciones tienen que, en vez de descentralizarse, más bien se están descentralizando. ¡Gracias!